Demanda Juan Manuel Fósil Pérez a Fonaes cumplirle a tabasqueños. El diputado federal del PRD urgió al delegado de Fonaes, Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez, gestionar y entregar los recursos aprobados alrededor de 50 millones de pesos para proyectos productivos a 213 tabasqueños, entre productores, pequeños empresarios y comerciantes, Villahermosa, Tabasco, 16 de octubre de 2012. El diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, demandó al gobierno federal y en particular al delegado en Tabasco del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, Fonaes, Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez, gestionar y entregar los recursos aprobados alrededor de 50 millones de pesos para proyectos productivos a 213 tabasqueños, entre productores, pequeños empresarios y comerciantes de varios municipios. Al solidarizarse con el legítimo reclamo de los tabasqueños que tomaron las instalaciones de la Fonaes luego de agotar todas las vías institucionales, el legislador consideró que no puede haber ningún pretexto de parte del delegado para no entregar los apoyos cuando las solicitudes de cada uno de los proyectos recibieron el visto bueno y cuando ya se había anunciado desde hace algunos meses que iban a recibir el recurso. No es posible que mientras en otros estados como Chiapas, Veracruz y Campeche, los recursos de Fonaes para los proyectos ya fueron entregados puntualmente. En Tabasco el delegado mantenga congelada la gestión y entrega y esté afectando a nuestros productores, pequeños empresarios y comerciantes, que cumplieron con todos y cada uno de los requisitos para poder obtener el justo beneficio, manifestó. Reprobó que el delegado de Fonaes después de que pasaron las elecciones, solo haya favorecido a ciertas personas y sus proyectos y tenga esperando a más de 2.000. Es inaceptable que se le esté dando un uso faccioso y de compadrasgo a la Fonaes y solo se esté beneficiando a unos cuantos por intereses particulares o políticos, expresó.